¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pablo Miriam? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, Hot Sale 2020 en Argentina, en este contexto en el que ya veníamos un poco comprando más de lo habitual a través del mercado electrónico, pero siempre se espera, ¿no?, el Hot Sale. ¿Cómo viene? Primera pregunta. ¿Cómo viene el Hot Sale? La verdad que viene muy bien, un poco lo que esperábamos, pero viene muy bien, viene con muchísimo tráfico, muchas compras, así que la verdad que viene muy bien, estamos muy contentos. Gerardo, ¿viste que surge siempre antes de cada Hot Sale este mito versus verdad de que una semana antes suben el precio y después el día del Hot Sale lo bajan a precio habitual? ¿Esto es así, es verdad? Algunos lo hacen y otros no. Mirá, ese mito es cierto, siempre he estado dando vueltas, pero la verdad es que no creo que sean muchos los que lo hagan, si hemos detectado alguna vez alguno que lo hace, pero no creo que sea la generalidad. Te cuento, nosotros desde CASE hemos desarrollado en conjunto con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, un proceso de revisación de todos los productos y de las empresas que trabajan, una auditoría que se hace previa, durante y post Hot Sale y se toman acciones si se encuentra alguna empresa que ha hecho esto. Así que la verdad es que no te digo que nunca pueda pasar, porque todo puede pasar, pero tratamos de tomar los recaudos para que eso no pase y si pasara, esa empresa va a ser castigada o no se le va a permitir participar en el año siguiente. Claro, claro, claro. Uno se pone a mirar, me imagino que con respecto, bueno, hay de todos los productos en el Hot Sale como siempre, pero este año, ¿qué es lo más vendido o qué es lo que se viene vendiendo más? Te lo pregunto porque me imagino que el electro, todo esto, siempre es como mucho más, pero ahora, por ejemplo, que uno no puede ir a una tienda de ropa o hay algunas otras cosas que ya hoy no las podemos hacer, tal vez se han trasladado al comercio electrónico, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, este va a ser sin duda un Hot Sale muy particular, ha atravesado por esta pandemia, esta cuarentena, y gracias a eso, bueno, primero que el volumen va a ser mayor en general y también va a cambiar un poco el, digamos, el esquema de los años anteriores. Por ejemplo, turismo viene un poco por detrás de lo que venía normalmente, por una cuestión obvia, casi habitualmente el turismo se lleva el 25% de la facturación del Hot Sale, este año no creo que llegue. Indumentaria seguramente este año sea bastante más fuerte porque las empresas están haciendo muy buenos descuentos, como no han podido hacer las liquidaciones en sus comercios físicos, y han tenido los comercios cerrados mucho tiempo, están apostando muy fuerte a este evento. Electrónica, digamos, está en un contexto bastante particular, que no hay demasiadas stocks, pero viene realmente con muchísimas visitas y muchas compras, vamos a ver cómo continúa en los días subsiguientes, a ver si realmente las empresas han conseguido el stock suficiente, y también creo que electrodomésticos y muebles este año va a empujar mucho, sobre todo por el ticket promedio alto que tiene. Gerardo, ¿cuál han sido los rubros así, de los nuevos, el que más se ha vendido? Porque tenemos los de siempre, vos los marcabas un poco recién, pero de estos nuevos ingresos, ¿hay alguno que les haya llamado la atención? ¿Qué decir, mirá, esto no lo teníamos para allí como tan en cuenta, pero creció en cuanto a ventas? No, mirá, por ahora viene más o menos, digamos, parejo a otros años, como te digo, sí con menor participación del turismo que en otros años, pero en el resto de las categorías todavía viene, digamos, medianamente siguiendo los parámetros de Hot Sales anteriores. Claro. ¿Te sorprendió que se haya vendido mucho? A ver, según, obviamente, los artículos que leíamos, marcan un poco el crecimiento de ventas en cosas que son habitués de otro momento, como pañales y demás. ¿Te marca un poco que esto haya crecido su venta o te llamó la atención? Mirá, eso lo hemos notado, sí, muchísimo pre-Hot Sale, no tanto ahora, pero pre-Hot Sale, las ventas de productos esenciales, que llamamos comida, farmacia, creció un 500% durante la pandemia, es decir, cinco veces. Eso, bueno, habla mucho de la imposibilidad de la gente de salir, pero la verdad que es una muy buena noticia para el e-commerce, porque si uno ve un poco la madurez del usuario que compra por Internet, arranca por ahí comprando turismo o algo de electrónica, que es bastante estandarizado, después por ahí algún electrodoméstico, después ya se empieza a animar, ya cuando tiene cierta práctica y ya compra habitualmente por Internet, se empieza a animar a comprar indumentaria, a comprar ropa, y por último los bienes esenciales. Lo cual, que esta pandemia haya empujado a gente a, digamos, madurar tanto en la compra por Internet, es una muy buena noticia para el rubro, y creemos que mucho de esto va a quedar, obviamente, post-pandemia, y que el que compra por Internet y tiene una buena experiencia, la verdad es que sigue comprando. Bueno, cuando sucedió todo esto de la pandemia, que era inesperado, obviamente, para todos, incluso para los comerciantes que tuvieron que incluirse dentro del comercio electrónico, y no estaban registrados en el comercio electrónico, porque, bueno, por diferentes motivos, les iba bien en sus ventas de manera física, o porque tal vez los propietarios no eran muy de la tecnología, pero me imagino que también han recibido mucho más registros de comercios con respecto a la pandemia, y aquellos, esto, a una opinión, te voy a pedir una opinión tuya acá, Gerardo, me imagino que aquellos que venían trabajando bastante con el comercio electrónico corrieron con una ventaja al comienzo de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. A ver, esto ha empujado mucho a las empresas a meterse, sobre todo en nuestra región de Cuyo, yo soy director de CAFE para la región de Cuyo, la verdad es que tenemos una deuda pendiente más en la oferta que en la demanda, es decir, la gente compra por internet desde Cuyo, pero no son tantas las empresas que venden como proporcionalmente debería ser, y esto sí realmente los ha empujado muy fuerte hacia hacerlo, lo cual está bueno en ese sentido, y sí, obviamente, los que venían haciendo lo de antes ya tienen una cierta ventaja, pero nada, la necesidad es una impulsora del cambio, y bueno, los comerciantes que tenían sus tiendas cerradas, que no podían trabajar, se metieron de cabeza como nunca lo habían hecho, o como por ahí lo venían postergando desde hace mucho tiempo, se metieron fuerte en esto, y la verdad es que hoy la oferta se ha nutrido mucho en internet. Gerardo, para aquel primer comprador, para aquel que nunca compró por wholesale, o nunca se había animado a la compra virtual, ¿hay algún tips, algún consejo, algunas cositas que deban tener en cuenta, como por ejemplo, verificación de la página, de qué manera hacerlo, algún tip sencillo que decís, che, esto tenés que tener en cuenta, porque si no, te pueden meter el perro, como se dice en criollo. Claro. Mirá, primero y principal, yo le recomiendo a la gente que entre a la página oficial del evento, que es codsave.com.ar, que entre ahí, ahí están todas las ofertas, están todas las marcas, todas las categorías, todo lo que participa del evento está ahí. Todas las empresas que se auditan, todo esto que yo te comenté, se hace solamente sobre la página de wholesale, porque hay muchas empresas que un poco se suben al evento, digamos, de manera informal, y bueno, obviamente no sabemos quiénes son, con lo cual yo les recomendaría que se metan a la página de wholesale, que busquen lo que quieren comprar, y también que se suscriban al News Mail, o que sigan al evento en las redes, porque hay muchas, digamos, descuentos que son por tiempo limitado, por ejemplo, en todas las 10 categorías que tenemos este año, va a haber una hora, para cada una de esas categorías, donde va a haber descuentos especiales, sobre los que ya están. Van a haber ofertas bombas, que son por tiempo limitado, en fin, hay varias cosas que son por tiempo limitado, con lo cual, si se suscriben, o si lo siguen en las redes, pueden recibir las actualizaciones de estos productos y de estas ofertas. Y también, sobre todo, que traten de no demorar demasiado la compra. En este año, digamos, más que nunca, no hay tantísimo stock de productos en la Argentina, con lo cual es posible que, si ven a un producto que le gusta, está a buen precio, por ahí no se deciden a comprarlo, van al día siguiente, posiblemente ya no esté la oferta. Claro, claro, claro. Gerardo, te queremos agradecer por tu tiempo, y bueno, que termine exitosamente el Hot Sale. Bueno, muchas gracias a ustedes, y un saludo. Gracias, muchas gracias. Bueno, allí estaba, Gerardo Biondillo, hablando acerca de el Hot Sale, todo lo que hay que saber, y cómo se viene, también un poquito hablando de la... del e-commerce, aquello que va a dejar la pospandemia.